La luz, mi nombre, no importa, soy las sombras que ves solo de reojo, nadie se detiene, nadie se interesa. Mi nombre es Lucía, tengo 25 años, pedaleo desde que tengo como 18 años con Kevin, que él me compró mi primera bici. Bueno, siempre me gustó hacer cosas como extremas, por así decirlo, ir a escalar volcanes, salir a correr, estar jugando en la calle y así, con mis primos siempre. Siempre he tenido como bastantes amigos, a veces cuando salís en bici te da hueva, no querés, decís a la gran va a llover y así va. Pero ya cuando salís, o sea, sentís la libertad, sentís el viento, mirás los carros ahí parados y te llenas de energía, de vibra positiva, de todo, ¿verdad? Esta fue una sesión de fotos que nos hicieron a los dos, los dos tenemos una foto igual, igual. En la enseñanza de caña, íbamos con varios amigos. Bueno, después nos encontramos a otros ahí dando vueltas y nos tomaron esta foto. Esta fue un día que salimos con un montón de amigos a pedalear en la noche. Y después fuimos a la casa de un amigo. Esta foto fue afuera de la casa de este amigo. Uno como maestro de música o de violín o de piano, lo que sea, suele ir a veces a distintas casas o a distintos hogares. Entonces eso me mantiene como viva, por así decirlo, porque hago todos los días cosas diferentes. En el camino siempre me encuentro con cosas diferentes. Llego con mis alumnos y siempre aprendes algo diferente de ellos. No solo ellos aprenden de ti, sino tú también aprendes de ellos. Y no sé, me gusta como hacer cosas que me llenan. O sea, cosas que a uno le parecen aburridas porque es muy repetitivo, repetitivo. Y él lo hacía hasta que le saliera bien. O sea, lo mismo, de verdad, determinado. Hasta que no le saliera, él no paraba de estudiar. En cuanto a la música, eso ha aportado para mí, porque me motiva saber que alguien cercano a mí puede ser tan disciplinado. Hoy por hoy, algunos lo toman como moda. Otros lo toman como una medida alterna para evitarse esos atascos o congestionamientos vehiculares. Y algunos lo toman como una decisión personal por temas de salud. Al final, la bicicleta se debe de ver y se debe comprender y se debe darle su lugar como un vehículo más. En el 2015, nosotros con Sergio vimos la necesidad de hacer un alicat. Un alicat es una carrera súper famosa en cualquier lugar del mundo. El punto referente es Nueva York. Ahí es donde nacieron. Es una carrera que nació por los bicimensajeros. De lo que buscaban era acortar distancias y ver quién llegaba más rápido de un punto A a un punto B. Entonces, con esa esencia, nosotros lo tradujimos a nuestro lenguaje y lo adaptamos a nuestra necesidad. Estaba con Chispudos, que es como empresa de bicimensajería y tienen varios clientes. Entonces, ellos asignan ciclistas a los clientes. Entonces, yo estaba asignada a un restaurante y llegaba y me daban pedidos, me daban la dirección. Y yo ya tenía que salir rápido a dejar, la verdad. Porque la idea también es como ser más eficiente que un servicio de motos. Pues todavía me están llamando, pero como una vez a la semana. Fue que el otro ciclista que está conmigo tuvo un problema con un cliente. Le dieron mal las direcciones y él tenía que llevar dos pedidos, a una hacer la dirección. Cuando me tocaba a mí dejar la entrega, me dieron una dirección errónea. Entonces, yo llamé al cliente, le dije, mira, estoy en la dirección. Y me dijo, no, está confundido. Y entonces fue como, bueno, llamé al restaurante y me dijeron, esa es la dirección. Y entonces fue como que la discusión de cliente que yo tenía la culpa. Y en sí fue como que el problema del restaurante, no me dieron la dirección. Me mandaron a otro lugar y el cliente molesto, solo recibió la comida y me meto la madre. Y suspendieron por un tiempo el servicio de vice mensajería. Entonces me están llamando solo como una vez por semana, pero a distintos clientes, no con este restaurante. ¡Gracias! ¡Gracias! El tipo de carrera se llama Alicat. Alicat es un gato de callejón, un gato de la calle, sabe por dónde meterse, conoce todos los recovecos de cómo llegar a todos lados. Entonces, las carreras nacen con este fin. Primero porque los mensajeros se conocen toda la ciudad. Entonces, en una bicicleta vos no tenés que seguir la vía. Vos te podés ir por dónde querrás. Puedes caminar una parte, puedes correr otra parte, te podés brincar una malla. Siempre y cuando lo que vos buscas es acortar una distancia. Y es válido. Entonces, ese es el punto de las carreras Alicat. Entonces, como nosotros comenzamos a salir, comenzamos a crecer como grupo. Entonces, de repente aparecieron unos chavitos nuevos por ahí, comenzaron a salir con nosotros. De ahí apareció otra mara por otro lado y comenzamos a converger. Entonces, todos, al final, todos estábamos en piñón fijo. Teníamos una amistad en común y lo que salíamos era echar un colazo, tomarnos una chela, platicar y pasarla bien. A raíz de eso nació Zombie Crew. Zombie Crew nació, yo te podría decir, entre el 2013 y el 2014 con Sergio y conmigo. Y comenzamos a jalar a Brandon, al Nitro, a Marvin y a un montón de personajes. De toda la mara que jalamos, vino Kevin con Lucía. Entonces, como vino de Zombie Crew, que somos nosotros, entonces lo bautizamos como el Zombie Crew, que es el Alicat de los zombies. Y somos el único colectivo, te podría decir, de Guatemala que hace eventos. Estamos hablando gente que quiere ayudar al tema ambiental y, por lo tanto, cambian el motor por unos pedales. Hay gente que en este momento, por ejemplo, quiere circular mejor, quiere promover salud y, por lo tanto, cambian el automotor por el uso de una bicicleta. Y esa es la gente que está haciendo los cambios significativos para el tema del tránsito. ¿Por qué? Porque tomaron medidas personales. Mientras más gente se mueve en bicicleta, disminuye primero la reducción de gases, después reduce el tránsito, mejoras tu calidad de vida y te das cuenta de que, como te digo, te puedes ir a todos lados en bicicleta. Ponerte nosotros, nos hemos ido a Xela, nos hemos ido a Esquipula, nos hemos ido a Pana, o sea, en bicicleta y llegas. O sea, es cansado, sí, y es sacrificio, pero llegas. Sí, al principio me daba un montón de miedo. De hecho, al principio, mi mamá no me dejaba salir sola, solo me dejaba salir si Kevin iba conmigo o si mi primo, que también pedalea, iba conmigo. Entonces, o sea, siempre tenía que llamar a alguien a que me acompañara. Y hasta fue un día que me animé a salir sola y justo el primer día pinché en la Tanasia, en un lugar bien feo, y me metí en una calle donde estaban parqueadas un montón de camionetas extraurbanas y los choferes ahí sin camisa y así. Me asusté un montón y me fui, pero ahí ya llevaba pinchada la llanta. Y todavía pedaleé de regreso, como un kilómetro, vuelvo así con la llanta así, desinflada. Y después caminé a mi casa y le avisé a Kevin. Y bueno, él llegó a mi casa, me compró todo el set de herramientas, el inflador, la llave, las espátulas, los parches, el pegamento, todo. Antes me pasaba más, una vez me tiraron. Nosotros, de acuerdo al dato estadístico, tenemos por lo menos entre 8 y 12 casos al mes de ciclistas atropellados. Estamos hablando de ciclistas que iban en su derecho de vía, pero que fueron chocados, colisionados, a raíz de otras situaciones dentro del tránsito. Una cadena de soledad y de egoísmo. La luz no existe. No, 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 no. Vamos a seguir. Cuando me subí a acá, eran las 5 de los 4 de la mañana, lo primero que hice fue jalar el teléfono cuando vi una llamada de larga distancia. o creo que era de su teléfono y no sé, tuve un presentimiento dije esto no es nada bueno por la hora cuando devolví la llamada me contesta Luis, un amigo de él que se fue junto con él con la beca para estudiar la licenciatura en música y me dijo que lo había atropellado un camión recibí la segunda llamada era su profesor de contrabajo donde me decía que él ya ya estaba descansando y que se había ido con una gran sorris su amor era la bicicleta que era imposible quitarle la bicicleta se iba a entrenar también a las 4 de la mañana los fines de semana o feriados o sea cuando se abrió la puerta de irnos a correr el criterio en Bogotá el único que hubiera querido que se fuera conmigo era Kevin todos me dijeron que se iban a ir nadie se fue espero que esta sea la tercera ocasión que me vaya y el único que me va a acompañar es Kevin en mi brazo izquierdo eso le daría las gracias por todo y si alguna vez yo lo fregué o algo así le pediría perdón en el accidente me cuentan de que de que él iba consciente en la ambulancia pidió que por favor le cuidaran su bicicleta suponete pasó de mi casa que no quería salir así para nada las primeras dos semanas después del accidente ni fui a trabajar ni nada así encerrada y como te digo yo decía bueno voy a salir en bici de repente me pasa lo mismo y me voy de una vez con él le gustaban los tatuajes ajá le gustaba el tatuaje clásico el tatuaje tradicional perdón ajá y se hizo un lobo aquí tenía aquí y se abría y se da la boca cuando hacía así la pierna y él se supe que significaba que era como la bestia que liberaba para pedalear más fuerte siento que tenía como un estilo único yo lo notaba en las cartas que él me hacía porque dibujaba y así él pudo haber sido diseñador gráfico pero le gustaba más la música y aparte yo también estaba estoy en el rollo entonces él no se transmitía igual en la música la misma creatividad que tenía para hacer todos estos dibujos trabajos manuales y igual los expresaba en la música tenía mucho eso de que se acostaba conmigo me agarraba de las manos como que éramos enamorados nos agarrábamos de las manos se ponía a contarme cosas de Lucía o sus cosas que hacía y el día que me contó que iba para Costa Rica me subió la cabeza y me dijo tranquila me dijo que todo va a estar bien tranquila siempre lo recuerdo así bueno, lo recuerdo con una sonrisa y lo recuerdo abrazándome y diciéndome mamita te quiero mucho como hijo de mi mamá es un dolor insuperable insuperable nunca nadie que no pierda un hijo va a entender qué es esto porque la ley de la vida es que ellos nos van a enterrar a nosotros ¿verdad? no a nosotros, a ellos y y Literalmente, ojalá, lo atropellaron y se murió. Y en el cortometraje igual una chava lo avienta y se muere. Entonces todos, ese día que él falleció, todo el mundo viendo el video en la funeraria también se dice como, ala, ¿qué hizo el cortometraje o lo que le iba a pasar? Entonces todo el mundo piensa como una premonición.